Música ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a estar caminando por la calle 17 en El Vedado Alejo Carpentier la llamaba la galería de las mansiones suntuosas porque la verdad es que por acá hay muchísimas mansiones Música Algunas en muy buen estado, otras deterioradas por el paso del tiempo Y bueno, nos estamos acercando a la UNIAC que también es una de las mansiones de acá, del Vedado La UNIAC no es más que la unión de escritores y artistas de Cuba Entonces, en algún momento lo visitaremos, pero no ahora ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos hasta el Parque John Lennon que ahí hay una mansión que me llama muchísimo la atención porque esta mansión fue donde se grabó una de las escenas una de las secuencias de Entre Ciclones de Colina que fue profesor mío en la escuela y detrás de esta mansión también hay unos chismes bastante interesantes que quiero que te quedes hasta el final Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido te invito a que me des manito arriba que lo compartas con tus amigos Y bueno, ya nos estamos acercando a la calle G Calle G, Avenida de los Presidentes Dime si conoces esta calle Te voy a leer en los comentarios Así que vamos para allá ¿Cuántos de ustedes extrañan estas caminetas que hacíamos en el Vedado? En el Vedado, en La Habana Vieja, en Marianao Yo creo que las vamos a retomar en el canal Así que, vamos para allá Esta es la calle G Como se las estoy mostrando O Avenida de los Presidentes Si nos acercamos al cono El cono hasta ha perdido el color, la pintura Y bueno, vamos a cruzar Estoy grabando este vlog en el mes de diciembre Y la verdad es que está todo muy tranquilo No hay para nada frío No se siente el frío del invierno Bueno, si nos acercamos y vemos Bueno, los chicos están sin camisa O sea, que hay bastante calor para estar así sin camisa Muchos vienen a jugar baloncesto en esta área No sé bien por dónde Ah, la entrada la estoy viendo por allá Bueno, les estoy mostrando este pequeño agrito Que se encuentra en 17 y G Me imagino que los precios ahí donde están Por los cielos Ahora mismo hay mucha inflación Y bueno, vamos a seguir nuestro recorrido Que ya me miran con mala cara El tema es que en Cuba todo ha subido de precio Y algo que podías encontrar en un peso Bueno, pues ahora son 20 pesos O sea, estamos hablando de 20, 30 veces el porcentaje Entonces eso es algo que me gustaría que tuvieran en cuenta Porque ya Cuba está al mismo nivel o más Que en otros países Y lo más jodido es el salario O sea, si usted cobrara el mínimo de otro país Bueno, las cosas fueran diferentes Y pudiéramos respirar mejor Como decimos Pero bueno, nada Son cosas que yo no llevo la infraestructura del país Pero sí para que lo tengan en cuenta Y bueno, una reja también aquí Uff Nada, los inventos cubanos Eso que está ahí es el comité municipal Según veo, es el comité municipal Muchas de estas mansiones El gobierno la tomó cuando triunfa la revolución Y esta es una que me llama la atención Porque es de Teja Y no es normal que aquí en el Vedado Hayan casas de Teja Ah, y este es de Alberto Prieto Uno de los grandes arquitectos de Cuba Bueno, me acabo de coger a uno saliendo ahí de la casa Una de las cosas que me llama la atención Es que el Vedado ya no es el Vedado de hace unos dos años Es bastante tranquilo No lo niego Como se puede apreciar De hecho estamos en una de las calles que es transitada El sentido es para acá No es de doble sentido Y el tema es que el barrio es bastante tranquilo Lo que cada vez parece un barrio de campo No tiene la vida que tuvo en algún momento Déjenme mostrarles esta mansión Que en algún momento también te las mostraré En el canal la visitaremos Y es el Museo de Artes Decorativas Este museo realmente tiene una historia muy interesante Y se han grabado ahí bastantes videos ¿Cómo han conseguido los permisos para filmar en esta mansión? No lo sé Pero sí se han filmado muchísimos videos Y bueno, parece que estoy aquí Estos muchachos son estudiantes El tiempo está raro Creo que va a llover Pero bueno Esperemos que me dé chance de terminar el video Y una de las cosas que caracteriza a La Habana Son estos carros Que hay una gran variedad Le dicen a La Habana El museo de los carros rodantes Porque realmente todo lo que encuentran Mira, es helada Es de época Este es más moderno Este que va a pasar por acá Bueno, ahora me tocaron carros más modernos ver Pero sí Esta otra mansión también Que es del gobierno Bueno, el custodio me saluda Y vamos a seguir Y la verdad es que sí Alejo Carpentier tenía razón Porque hay unas cuantas mansiones Lo que pasa es que yo veo que esta ciudad es gris Hay mucho gris Y sobre todo Si lo ves desde un plano Desde arriba Si ves la ciudad desde arriba Pues es bastante Bastante gris Dice la muchacha Cerrado No me digas Y que ella espera a ella Si tú vas a cualquier lugar acá Y ni siquiera te quieren atender Y te atienden con mala onda Yo la verdad es que estoy un poco molesta Y que bueno Imagínense ustedes A veces trato de justificar La situación Y decir Bueno, es que somos cubanos Pero es que también Cuando trabajas con extranjeros Pasa lo mismo Entonces yo digo ¿Será un problema de Cuba O un problema global? No sé Quiero que me lo pongas en los comentarios Porque la verdad es que He trabajado con extranjeros Que me han dejado con la boca abierta He trabajado con otras personas Que realmente El trabajo ha sido fabuloso Sin problemas de ningún tipo Entonces voy a mostrarles también Esta zona de por acá Cómo se ve Bueno Esta dice que es la agencia de plaza Miren Quién les iba a decir Que todavía seguimos viendo Los famosos teléfonos públicos Están pintando Me alegro muchísimo Estos teléfonos normalmente Ya ni se usan aquí Casi nadie lo usa Ah miren Esto también es otra de las cosas Que hacen Hacen muchos parqueos afuera Mirenlo Ahí también La verdad es que Yo he extrañado hacer Estos videos Y caminar con ustedes Por las calles de La Habana Es algo que Que me ha gustado mucho Siempre hacerlo Lo que pasa es que Por las propias dinámicas De la vida y tal Bueno pues A veces No puedo realmente Hacerles un video así En directo Además que hemos crecido Muchísimos Muchísimas gracias A todos los que me están Apoyando acá en la comunidad Porque ya somos bastantes Así que Muchas gracias A todos los que me han dado like A los que se suscriben Al canal A los que tienen activo La campana Y no se pierden Ni un solo video Y si no pueden estar En el estreno Bueno después dicen Me actualizo con Camila Y voy a ver los videos De Camila Así que mira Muchísimas gracias La verdad Porque tener una comunidad Como la que nosotros tenemos Para mí es único Y me da mucha 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 Satisfacción Y este es El Hotel Paseo Habana Que no lo había visto Y seguimos viendo Hay muchas Mansiones por acá Que Alejo Carpentier Tenía Tenía razón Estamos pasando Por una de las oficinas De Texas Y la verdad Que es una pena Que en Cuba solamente Exista Una sola compañía De teléfono Porque el servicio Que se da acá Es pésimo De hecho yo ni siquiera Puedo subir videos A Facebook A Youtube Si Pero a Facebook No No entiendo El por qué Que es lo que pasa Para subir un video Me demoro Entre Tres Y cuatro días No sé si es que ellos Quieren controlar La información No me queda No me queda claro Pero la historia Es que Es Es muy doloroso De verdad Saber que estás pagando Un servicio caro Y malo Y que Y que al final Es una pérdida De dinero Porque no entiendo Por qué tengo que esperar Tanto Pero bueno En fin Vamos a continuar Con nuestro recorrido Que ya nos estamos Acercando A paseo Y esto es Paseo Bueno Esto es el submarino amarillo Y muchos cubanos Han venido A descargarle Porque ponen Música Retro Y por acá También está La unión francesa De Cuba Bueno Donde quise traerlos Es a Esta mansión Que bueno Ahora mismo Viven varias familias Ya no es una mansión Ya es una ciudadela Como se conoce Acá en Cuba Y es que Viven varias familias O sea Son estas mansiones Que En algún momento Fueron Palacetes Importantes En este caso En este caso Fue La casa De Carlota Carlota Ponce De León La prima De Yarini Yarini Fue uno De esos Proxenetas Famosos En Cuba Muy 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 Famosos Actualmente Hay mujeres Que le llevan Que le llevan flores A la tumba De Yarini Que todavía Creen en él Y que vivió En el barrio De San Isidro Un barrio Bastante Interesante Acá Dicen que es El barrio De los guapos En Cuba No sé Que ustedes Pensarán Bueno Por favor Pónganmelo ahí En los comentarios Si les gustaría Que hiciera un video En el barrio De los guapos En Cuba En San Isidro Pónganmelo ahí En los comentarios Entonces La historia Es que bueno De verdad Que es una pena Que esta Y otras mansiones Quería traerlo Específicamente Porque es una De las mansiones Atípicas Si se fijan bien Bueno Tiene esta cúpula La forma es diferente La arquitectura Es diferente Si se dan cuenta Una ventana No tiene nada Que ver con la otra Cerraron con ladrillos Las ventanas De la torrecita Donde se firmó Entre ciclones La película De la que les hablaba Yo no sé Por qué a mí Me atrapa tanto El tema De De las mansiones De los castillos Siempre me ha gustado Y lo voy a compartir Con ustedes De hecho Extrañaba también Estas largas caminatas Donde salíamos Y bueno Ustedes me acompañaban Me decían cosas No sé si les gustaría Que retomáramos Esos directos Aún no lo tengo claro Aún no lo tengo claro Porque ya hemos crecido Porque ya hemos crecido Muchísimo Ya somos bastante Así que muchísimas gracias A todos los que me apoyan Con su like Muchas, muchas, muchas gracias Otro dato Que quería comentarles Es que la casa Es de 1910 O sea que tiene también Una historia Y como se puede apreciar El portal Lo pintaron Pero bueno Al Convivir Varias familias Bueno Como que no se ponen De acuerdo Pero el portal Si al menos Está Está pintado Está muy cerca Del parque John Lennon Y bueno Desde la escultura De John Lennon Se puede mirar Hacia Hacia esa casa De hecho Llama mucho la atención Hay turistas Que vienen aquí A La Habana Se hacen la foto Del parque John Lennon Y le hacen La foto A La Mansión De hecho Mi profesor En la universidad Enrique Colina Que fue uno De los mejores profesores Que tuve Cuando estudiaba cine Bueno Pues él firmó Aquí arriba Entre ciclones Y desafortunadamente Ya no está Entre nosotros Pero Entre ciclones Una de las comedias Cubanas Con mejor empaque La verdad Es una comedia Que se pasa muy bien Así que Si tienen la oportunidad De verla Bueno Pues también Se la Se la recomiendo Y Alvedado No es el barrio De los años 50 Actualmente Alvedado Es más un barrio De campo Entonces La mansión Estaba ubicada En 17 y 6 Muy cerca Del submarino amarillo Esta mansión Data de 1910 Y la verdad Es que es una pena Que se esté Perdiendo Toda esta Arquitectura Tan rica Que además Una cosa Que tiene muy interesante Cuba Es que es una ciudad Única Te voy a mandar Un besote bien grande Y nos vemos En el próximo video Chao Chau Chau